Aquí en el Madison Square Garden terminó la conferencia de prensa donde asistieron casi todos los boxeadores que participarán este sábado en la función que será transmitida por HBO. El boxeador central fue Román el Chocolatito González porque no asistió Gennady Golovkin. La conferencia de Golovkin fue a principios de esta semana. El Chocolatito y su rival Sol Rumbisay se vieron las caras por última vez antes de la ceremonia del pesaje aquí también en el Madison. Y antes del choque que van a sostener el próximo sábado cuando Román esté defendiendo su título de las 115 libras que conquistó ante Carlos Cuadras en el mes de septiembre allá en Los Ángeles. Hoy Román dijo estar en el peso, dijo estar listo para este choque, asegura que le conviene que el pesaje sea a las 7 de la mañana el próximo viernes en vista de que él prácticamente ya está en la categoría. Tan es así que el día de hoy no hizo trabajos en el gimnasio del hotel, únicamente trabajará en horas de la tarde en un gimnasio que queda más o menos a unas 9 cuadras de su hotel aquí en Nueva York. Por lo tanto, la confianza en el asunto del peso, la confianza en sus condiciones físicas son extraordinarias para el Chocolatito. La novedad aquí fue el respeto que mostró Rumbisay hacia Román, Román como siempre hablando poco, respetuoso, calladito, sobre todo ante su rival. El que habló bastante fue Carlos Cuadras que estará peleando en una de las preliminares aquí en el Madison el día sábado. Se trajo una muñeca, una Barbie, se la dio al Chocolatito para provocarlo, pero Román ni se inmuta, siempre respetuoso y no hizo ningún tipo de comentario sobre ese aspecto. Vamos con las declaraciones del Chocolatito después de la conferencia de prensa y ahí mismo pegamos declaraciones de cuadras, hablando como siempre de la famosa revancha que quiere ante el Pinolero que es cuatro veces campeón del mundo. No, es la única manera de ser famoso y verdaderamente pues yo me presto el juego lo que él hace. ¿Te sirve como regalo para tu hija, una Barbie, no? ¿Qué mejor? No, verdaderamente yo respeto la decisión de cada quien, pero... No, es que mi trabajo lo respeto mucho y es una manera de... Siempre soy así y no me gusta... Sí, yo he demostrado mi trabajo el día de la pelea y pues yo sé que ellos quieren pelear conmigo. Yo no quiero pelear con ellos, son ellos los que quieren pelear conmigo, son ellos los que quieren la fama. Es impresionante cómo en Nicaragua la gente te respalda. Conmigo buscan las mejores bolsas y yo le he ganado a todos los mexicanos y no hay ningún mexicano que me ha ganado a mí. ¿No es el papa de los mexicanos? Yo soy el papa de los mexicanos, ellos son mis pollitos, ellos son las gallinas, yo soy el pollo, yo soy el gallo y yo no tengo interés, ya le gané a todos, ¿cuál es el problema? ¿No te ha dado ganas así de meterle un tablazo a Carlos Cuadra? Ayer te dijo Chocorraja atrás y vos estabas adelante, ¿no te dio ganas de darle un solo? No, la verdad que no, más bien pues que trate de ser una persona más seria, sencilla y pues como decimos los nicaragüenses, que no la fumemos verde. ¿Cómo haces Román? Pero ¿cómo haces para no botar la gorra? Porque tantas cosas que te dicen no has hecho ningún tipo de insulto. Bueno, ¿por qué lo voy a hacer? Yo sé lo que yo soy y pues él no sabe ni lo que él es. Ya estamos en el peso, más de todo hay que comer pescadito, lo que el pescado no sube, pescadito el bajor. Y pues gracias a Dios pues todo bien, listo para la pelea y lo importante es que el día viernes, el día del pesaje, es una mañana y motivado. Todo bien, sí, gracias a Dios, listo para la pelea y no sé yo que el día viernes pues ya van a ver a un chocolate mucho mejor y listo para la pelea. ¿Cómo te sentís previo a la pelea? ¿Hay confianza de que te dirija de la mejor manera Wilmer Hernández por ser la primera vez que él va a estar a cargo de esa pelea? Siempre que estaba en esquina conmigo, cuando estaba en Urfo yo pienso yo que sí, no vamos a tener ningún problema. ¿Qué haría de distinto en una pelea con Román? Bueno pues, noquearlo, eso haría de distinto noquearlo y no de llegar a los jueces. ¿Quiénes creen que si te fajás vos estarías más en riesgo? No, no creo, porque yo creo que pego más duro que Román, lo demostré el día de la pelea y pues a lo mejor equivoqué mi estrategia en la primera pelea, pensé que Román tenía una pegada fulminante, a lo mejor la tenía en pesos mínimos, a lo mejor en pesos mínimos pegaba más duro, pero ya en mi peso, en mi categoría, donde estoy acostumbrado yo a golpeo fuerte, no le sentí la pegada que... Tampoco hace caricias, no estamos jugando muñecas, pero no le sentí la pegada que me tirara con un golpe. En Nicaragua dicen que vos y Estrada mucho hablan, que ya le ganó el chocolate, pero que siguen hablando, se promocionan con él. Bueno pues, si así lo piensan, está bien, yo solamente soy como soy, yo soy natural, yo no necesito andar pensando esas cosas, a mí me sale todo natural, quizás el gallo anda inventando o me quiere copiar el estilo. Dicen que deberían de pelear ustedes primero, antes de pelear con el chocolate, el gallo. También me lo he hecho en un caldito de gallina ese gallo. Ahora, ¿cómo vos crees que la pelea sea antes que finalice este año? Ojalá, yo espero que sí, espero que gane el chocolate, que me salga todo bien en mi pelea también, que pueda ganar con un bonito knockout y que se haga la pelea antes de que se acabe este año. Terminada la conferencia, el chocolatito se va a dirigir al gimnasio Méndez, ahí para mantenerse en la categoría, para después ir a cenar, subir un poquito, después bajar al día siguiente y quedar listo para mañana, para cerrar en las 115 libras. El trabajo ahorita, poco el que está haciendo, trabajo gradual, no se está exigiendo demasiado porque ya el trabajo fuerte se hizo en el campamento allá por Costa Rica. Desde Nueva York, con este informe, Miguel Mendoza para todos los televidentes de NotiVoz, Canal 14, el canal del orgullo nicaragüense.